No creo que la situación de Cavani sea una cuestión de dinero. Es un deseo real y creo que las señales son claras. Él quiere jugar para Boca. Estas fueron las palabras días atrás de Jorge Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, sobre el delantero Edinson Cavani, quien sonó fuerte para recalar en el club Xeneife. Un rumor o declaración de intenciones que ha echado por tierra el presidente Jorge Amor Ameal, quien ha confirmado que el deseo de traer al uruguayo es real pero se le escapa económicamente. A nosotros nos llena de orgullo que un jugador como Cavani diga que quiere vestir la camiseta de nuestro club, pero la realidad es que nuestra economía no es la de Cavani. Un golpe de realidad que casa con las palabras del representante del jugador del PSG, quien reconoció en Radio Belgrano que Cavani había recibido varias ofertas pero ninguna de Boca Juniors. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.